¡Hola amigas! ¿Cómo están? Hoy vamos a hacer esta hermosa bolsa de dormir infantil que corresponde al molde ACC2103. Es muy práctica y divertida y a los niños les encantará. Si quieren saber cómo se hace, siganme en este vídeo. Vamos a comenzar armando la parte de la nariz. Como ven, tenemos esta pieza que se corta por uno y lo que hacemos es bordarla. Previamente bordarla, yo como en este caso es plush y sabrán que se estira mucho, lo que le puse es una entretela. Entonces de esa manera queda más tiesa y además le pase un remallado, una costura de overlock por todo el borde, también puede ser un zig zag y ya con eso queda la pieza lista. Después de eso lo que hacemos es bordarla. Para bordarla simplemente tomé una lana y lo que hice fue hacer todo con punto atrás. Ahora les voy a mostrar con otra parte cómo se hace punto atrás. Ahora vamos a coser el hocico a la parte de la base superior. Esta es la base. Ya bordamos la parte de unas pestañas y la boquita. Ahora les vamos a mostrar cómo se hace. Y lo que hacemos es ubicarla justo en el centro. Pueden guiarse por el molde. Voy a cortar esta hilacha. Lo ubicamos acá en el centro y yo lo que voy a hacer es directamente pasarle un zig zag por todo el borde o también puede ser una puntada recta. Pero con el zig zag va a quedar más prolijo. Lo sujeto. Y paso a máquina. Voy a hacerle en este caso un zig zag del ancho de la costura de la overlock. Vamos a bordar los ojos y las cejas. Como ven ya adelantamos una parte y lo que vamos a hacer es mostrarles cómo se hace el punto atrás. Tengo la aguja enhebrada ya con, en este caso la lana, pueden usar también hilo de bordar. Y lo que hacemos es empezando desde atrás con un nudito ahí. Voy a ubicar justo donde está el dibujito que traspasé del ojo. Lo que vamos a hacer acá simplemente es un pespunte. Así que pasamos la aguja de un lado al otro haciendo puntadas más o menos similares una al lado de la otra. Bien, hacemos una línea. Lo ideal sería trabajar con un bastidor pero yo no quiero que se me estire la tela. Así que me van a perdonar las bordadoras pero lo voy a hacer de esa manera. En esta parte también quieren, si quieren pueden poner entre tela pero la verdad no es tan necesario como en la parte del hocico. Que si se puede deformar. Una vez que llegamos al extremo volvemos a sacar la aguja para el lado derecho de la tela y lo que hacemos es empezar a meter la aguja en cada puntada. Esto es el punto atrás, ¿ven? Vamos a encontrar una pinza también en la base superior y lo que hacemos es coserla. Lo que hacemos es esto. Superponemos, doblamos así y vamos a buscar los piquetes. Los hacemos coincidir y después seguimos la línea que teníamos dibujada ya que traspasamos del molde. Hacemos entonces la costurita por acá. Con la otra parte vamos a hacer lo mismo con la pinza. Vamos a armar las orejas ahora. Tenemos una más grande y otra más chiquita. Esta se corta por cuatro porque va doble y están dos. La chiquita como también es plush y les decía que se estira mucho, lo que hice también fue ponerla entre tela porque es como un aplique que le vamos a poner y también le pasé una costura de overlock. Una vez que lo tenemos preparado, lo que hacemos es ubicarlo justo en el centro y lo que voy a hacer es coserlo igual que hicimos antes. Le voy a pasar una costura zigzag por todo el contorno. Con esta vamos a hacer lo mismo. Ahora lo que hacemos es superponer por derechos con la oreja compañera y vamos a hacer la costura por todo el borde. Con esta lo mismo. Y luego le damos vuelta. Ahora vamos a coser las orejas a la base superior. Lo que hacemos es buscamos piquetes que tenemos acá y superponemos por derechos de esta manera. Vamos a ubicarlas acá. Esto es lo mismo. Lo vamos a fijar con una costura. También tenemos la manija que lo que vamos a hacer es doblarla por la mitad a lo largo y simplemente vamos a coser por acá, por uno de los bordes, por el borde abierto para cerrarla. Luego de que la cosimos y la dimos vuelta, la vamos a fijar también en la parte superior. Lo voy a poner justo al lado de las orejas de esta manera. Así que cosemos por acá. Vamos a armar las patas. Para eso vamos a superponer por derechos y vamos a coser por todo el borde. Antes de girarlas vamos a hacer piquetes de esta manera. Una vez que dimos toda la vuelta, vamos a empezar a bordar la parte de las uñas. Vamos a hacer el mismo punto que hicimos antes, el punto atrás. Y luego de eso vamos a rellenarlas con algodón sintético. Vamos a coser la parte de la solapa. Primero le vamos a poner unos broches, como ven pueden ser plásticos o de metal. Yo en este caso también le puse cinta gross de refuerzo porque esta tela, bueno, ya sabemos que se estira. Lo que vamos a hacer antes de coserla a la base superior es doblarla por la mitad enfrentando derechos y vamos a coser los extremos, porque esta parte va a quedar libre. Cosemos por ahí. Ya la di vuelta, como ven, y le puse unos sonfiles para que no se mueva. Y lo que vamos a hacer ahora es coserla junto con las patitas. La parte curva con los deditos va para abajo, así. De este lado lo mismo. Vamos a buscar, como ven, los piquetes que tenemos a cada lado para las patas. Y por encima vamos a ubicar la solapa. La solapa también tenemos el piquete B que tenemos que hacer coincidir. Y vamos a empezar a poner alfileres para unir todo junto. Ahí está. Lo vamos a coser todo con una costura recta. Las patas, como ven, están ya gorditas porque las rellenamos con algodón sintético. Para terminar la parte superior lo que vamos a hacer es superponer por derecho la otra parte de la base superior, metiendo las orejitas para adentro, la manija también. Y vamos a coser todo el borde de arriba, todo el borde curvo, ¿sí? Dejando abierta la parte de abajo. Y para terminar lo rellené con algodón sintético, como ven. Vamos a armar la bolsa. Vamos a coser el cierre con la tela principal, el forro y la napa guata. Pero primero vamos a coserle el cierre a la tela principal, que en este caso es tracker. Vamos a identificar el derecho de tela y lo hacemos coincidir con el derecho del cierre. Lo ubicamos de esta manera. Lo vamos a seguir ubicando hasta llegar al tope, que es 1,20 de largo, que tiene toda la bolsa en la parte del largo donde va el cierre. Vamos a coser deseado y después vamos a coser enfrentando el otro lado. Como ven, enfrentamos derechos. Y nos queda el cierre de esta manera. Pero primero cosemos un lado y luego del otro para hacerlo más fácil. Y ahora vamos a seguir cosiendo el forro con la guata. Yo en este caso ya le di previamente todo un pespunte para unir la tela de jersey, que es el forro, con la napa, para que no se mueva y sea más fácil. Pero si no pueden hacer simple superponiendo una encima de la otra. Lo que hacemos es esto. Tenemos acá el cierre ya con toda la parte del revés. Y vamos a buscar el excedente de esta manera. Y vamos a poner por encima el forro. El forro tiene que quedar en el medio y por encima la napa. De esta manera, que vamos a coserlo por todo el largo, nos va a quedar como si fuera una bolsa reversible. Vamos a coser de este lado y luego vamos a coser del otro lado. ¿Ven como queda escondido el cierre? Y de este lado vamos a poner la otra parte del forro. Nos queda un cuerpo, el forro y el cuerpo por separado de la tela principal. Que después lo vamos a dar vuelta y nos va a quedar todo uno. Ahora vamos a coser la almohada con la bolsa. Pero antes vamos a cerrar 10 centímetros del lado izquierdo y 50 centímetros del lado derecho. Que es la parte donde se mete el niño. Entonces hacemos esto. Voy a abrir un poco para poder trabajar. De este lado entonces, vamos a hacer así. Superponemos por derechos. Y vamos a medir 10 centímetros. Lo vamos a medir bien y lo vamos a coser. Y del otro lado, vamos a hacer lo mismo. Superponemos también por derechos. Pero vamos a coser 50 centímetros. De la parte esta superior. O entonces unimos la tela de forro con la tela principal. Vamos a abrir ahora la parte superior en la abertura que dejamos. Tenemos lo otro dado vuelta ya, como ven. Y vamos a buscar. Vamos a poner de esta manera. Esto ya lo cerramos. También hicimos una costura para poder trabajar más fácil. Vamos a buscar la patita. De este lado que está el piquete K. Y lo vamos a hacer coincidir con el piquete K que está acá atrás. Fíjense esto. Principalmente. Hay que medir 9 centímetros, porque son 10 centímetros en total. Desde el borde, desde el cierre, hasta donde está la parte del piquete K, hasta el lateral. Y ahí justo al lado del cierre va la patita. Entonces vamos a buscar el forro. Y lo vamos a tomar con la parte de arriba. Y vamos a ponerle alfileres para sujetarlo. Vamos a coser entonces primero esta parte. Acá también. Hasta donde llegue. Toda la base superior. Una vez cosida la parte de arriba con el forro, como ven, lo que hacemos es darlo vuelta. Simplemente damos vuelta toda la pieza, porque está abierta desde abajo. Y vamos a coser la otra parte. Esta parte de la tela principal. Metemos la cabecita entonces fuera adentro, así. Y vamos a buscar toda la parte esta que quedó abierta. Acá también aprovechamos a cerrar algo del delantero, si nos quedó abierto. Que nos pueden haber quedado unos centímetros. Y vamos a buscar los piquetes K para hacerlos coincidir. Acá. Dejándonos bien de que coincida para que quede bien el cierre nivelado. Y vamos a ponerle alfileres en toda esta abertura. Tomando entonces el excedente de la costura que hicimos recién de la base superior con la bolsa. Lo cerramos entonces con una costura recta y después lo damos vuelta. Vamos a armar la cola. Para eso superponemos por derechos de tela. Y vamos a hacer una costurita por todo el contorno. Y ahora vamos a coser la cola y las patitas a la parte de abajo. A una de las partes. Buscamos los piquetes. Primero está la cola de un lado. En esa parte vamos a fijarla con un alfiler. A la cola por supuesto ya la dimos vuelta. Y justo al costado va una de las patitas. Que la ponemos de esta manera. Y del otro lado la otra patita. También entre los piquetes. Primero fijamos esta parte. Y luego si una vez que lo tenemos fijo. Vamos a poner por encima. La segunda parte de la base inferior. Y ahí si hacemos toda una costura. Por el contorno para cerrarla. La parte inferior del forro también la vamos a coser. Vamos a superponer por derechos. Y vamos a hacer una costura por todo el contorno. Dejando aunque sea 20 centímetros abierto. En esta altura. Que eso después lo vamos a hacer para poder dar la vuelta. Además para terminar la parte de abajo. Vamos a colocar broches. Yo en este caso que hice como arriba. Le puse un poco de cinta gros. Para que refuerce. Porque si no esta tela se rompe. La de plush. Vamos a terminar poniendo la parte inferior. Sobre la bolsa. Uniéndolas. Para eso vamos a tomar el forro. Que está desde el revés. Y también la bolsa está desde el revés. Y lo vamos a meter así. Previamente marcamos todas las mitades y laterales. Tanto de la parte del forro de la base inferior. De la parte de la tela principal de la base inferior. Y también de la bolsa. De la bolsa tenemos también los laterales. Recuerden que está el cierre. Y a los 9 centímetros está el piquete. Que marca el lateral. Del otro lado también la otra mitad. Y el medio. Además una vez que ya ubicamos el forro por encima enfrentando derechos de tela. Vamos a enfrentar derechos de tela de la parte de la tela principal. Recuerden que va la colita hacia el otro lado. De acá está el cierre. Acá va la colita. Entonces lo ponemos así. Por adentro. Enfrentando derechos de tela. Y ahora vamos a empezar a tomar todas las telas. Buscamos la bolsa. Tela y forro. Buscamos una de las mitades. De la parte de abajo de la tela principal. Música Música También recuerden tomar. Acá me he olvidado. el forro de la parte de abajo, entonces queda así, queda forro de parte de abajo, forro de la bolsa, tela principal de la bolsa y tela principal de abajo, de esta otra mitad vamos a hacer lo mismo, tenemos tela principal, forro de la bolsa, tela principal de la parte de abajo y forro de la parte de abajo. Vamos a buscar los lados también, los laterales, tenemos la costura, la mitad de la bolsa, también el lateral de la del forro de la bolsa y la costura del forro de la parte de abajo de la bolsa. Esto quizás pueden dejar una abertura más grande en la parte del forro de abajo, o de la base de abajo, para poder manipular mejor. Y de este lado lo mismo, vamos a buscar la costura de la base inferior, el piquete que marcamos el lateral de la bolsa, el piquete del forro de la bolsa y la costura del forro de la base inferior. Y ahora sí, vamos a acomodar todo lo que quede abierto, lo vamos a ir uniendo, tomando las cuatro telas. Vamos a acomodar todo así, y vamos a hacer toda una costura por todo en contorno. Y para terminar vamos a cerrar la abertura del forro de la parte de abajo. Es una abertura que dejamos para girarlo, recuerden que por ahí lo dimos vuelta, y lo que vamos a hacer es doblar un centímetro hacia adentro de cada margen y vamos a hacer un pespunte, como si fuera un remate de una cartera o un bolso en el que le colocamos el forro y de esta manera lo cerramos. Con ese pespunte ahí, ya tenemos terminado nuestra bolsa de dormir. Y la hemos terminado. Recuerden que pueden conseguir este molde en versión PDF en moldesunicoc.com.br. Pueden pedirlo en formato físico también o comprarlo en las sucursales. Síganos en nuestras redes sociales y suscríbanse a este canal de YouTube para ver más videos como este, porque con el único C, coser es fácil.